En el otro lado, en California, las muchachas nos avisaron pues ya tarde, ya tarde, pero fue en la madrugada cuando falló, falleció ella. En la madrugada, pero no sé qué hora sería. En la mañana que yo me comuniqué con una de las hijas, ella dice que en la madrugada falleció ella. Entonces no les sabía decir exactamente qué hora. Sí, la van a trasladar de allá donde está ella, sus hijas, se la van a traer hacia Guasave. Nos van a avisar qué día, porque ya ven que los trámites del otro lado los hacen en bastantes días, dura días, para trasladar un cuerpo. Duran muchos días allá, así es el gobierno de ella. Entonces pues no sabemos, apenas estamos esperando que ellas nos den el gritazo y sepan bien que exactamente qué día la van a traer para acá y a dónde la van a velar y todo. Pero yo pienso que se va a velar aquí, en Guasave. Porque somos de Orba Moa, pero aquí crecimos en Guasave. Por eso ella conocía de dónde eres, de Guasave. Pero yo nací en Orba, un pueblito muy cercano a Guasave. Fue un hombre que en tu alma no lo... Ella llegó un día, estaba yo haciendo tamales, porque yo me dedico a hacer tamales para vender. Y llegó y me gritó tamalera, me dijo de afuera y salí yo. Ya lo miré. Y le dije, ¿dónde vas? Le dije, si acabas de pasar para el norte y ya vas otra vez para el sur. Le dije yo, no te canses, me dijo de trabajar tanto. Me dijo, no, me dijo, tengo cita con un licenciado. Iba para Guadalajara. Esa fue la última vez que la miré, así como era ella. Me gritaba a mí, tamalera, así me nombraba ella.